La poesía llega como un gendarme a la casa del crimen. Ahí está, viene porque la he llamado yo. Ya viene con su ademán desnudo, con su mirada sin cortinas, con su mirada sin eclipse, con su mirada que no se esconde nunca bajo el toldo de los párpados ni a la sombra de las pestañas. Viene con su mirada abierta siempre. La poesía llega con su apostura fría, cínica, inmisericorde, como un soldado terrible, como un sallón, como un sargento encargado del cacheo y del desahucio, como un oficial eclesiástico de la Inquisición, como el escribano con su mazo de infolios donde se va a escribir el inventario de todo lo que se esconde bajo el sótano, como el confesor con su saco blindado donde se van a meter los clímenes, las herejías, los ídolos falsos, las lámparas botivas alimentadas con alquitrán. La poesía llega, viene porque la he llamado yo, viene a confesarme y a registrarme. Un hombre cualquiera puede ser el poeta, el publicano que no sabe rezar, también el publicano, cualquier publicano, el último publicano, porque también el corazón de los inconsiderados entenderá la sabiduría, y la lengua de los balbucientes hablará clara y expedita, y el poeta es el hombre que llama a la poesía sin miedo. Al gran Sallón, al viejo Sallón inmisericorde, y le dice cuando llega a su puerta, entra, quiero saber dónde vivo, hay tantas sombras, tantas telarañas y tantos fantasmas aquí dentro. Entra, tú eres la poesía, la verdad y la luz, ¿no es así la que abre las ventanas y rompe los goznes de las puertas, no es así la que ahuyenta el trote de las ratas y apaga el ruido espectral de la polilla en la madera, no es así la que barre cortezas caídas y los vidrios quebrados que se amontonan en los rincones tenebrosos, no es así la que encuentra los grandes versos perdidos y los grandes sueños que en la revuelta de las pesadillas se escondieron entre las circunvoluciones del colchón, no es así la que encuentra también el cardiograma olvidado entre los folios del viejo libro polvoriento, el cardiograma donde se registran los golpes del fantasma apócrifo y los del ángel del destino, no es así la que sabe dónde está la soga que una noche amarré de la viga más recia, no es así la que viene a apretar y a exprimir la vejiga de las lágrimas hasta la última gota de sangre y de leche, no es así la que viene a tapear con ladrillos de fuego el cuarto donde la lujuria y el sexo envenenado guardan los negros sueños espantosos, no es así Tienes una llave, ¿verdad? y una piqueta y un hacha y una mecha encendida y una escoba y unos ojos sin párpados, ¿no es así? Tú eres, tú eres, a ti te he llamado, no eres la hermosa doncella vestida de blanco y con una ramita de laurel para el bonete del juglar, eres dura, seca y fea, fea, como la verdad para el criminal, para mí. Yo soy un criminal, un criminal como cualquier hombre de la tierra, un criminal como cualquier ciudadano del mundo, soy el gran criminal vestido de hollín y de betún que loco y fugitivo recorre este planeta apagado y tenebroso. Lo confesaré todo, he asesinado a la belleza y he apuñalado a la alegría, he ahogado la estrella y he arrojado la lámpara al pantano, mirad mis manos chorreando sombras, mirad estas manos de carbón llenando de humo el aire y apagando las últimas pupilas, las luciérnagas, los faros y los astros. Sálvame, quiero la luz, sálvame, quiero ver la luz, sálvame, te he llamado para que me salves y te he llamado a ti, no a la hermosa doncella vestida de blanco con una ramita de laurel para el bonete del juglar, te he llamado a ti, a ti viejo sallón inmisericorde, y te he llamado para que luego de oírme registres esta cueva, abras las ventanas, derribes las puertas, barras las tinieblas, quemes mis entrañas y dejes entrar de nuevo en esta casa subterránea, en este cuerpo funeral, la alegría y la belleza, resurrectas como un río de luz sin presas y sin frenos.